Mucha gente tiene mucho tiempo esperando este momento, este estanco. Ahora sí está aquí, ahora sí está aquí. Ahora sí está aquí, ahora sí está aquí. Ahora viene el miedo, ahora viene el orgullo, ahora viene el odio hacia nosotros mismos por aquel entreno que nos pasamos por encima. Ahora viene la hora de correr fuerte, de darlo todo, absolutamente todo. Ahora viene la hora de los valientes, ahora viene la hora de los bandoleros, ahora viene la hora de verse cara a cara con la muerte en un instante mágico, maravilloso, que perdurará nuestra cabeza para el resto de vuestras vidas. ¡Distrútenlo! ¡Distrútenlo! ¡Ais! 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 ¡Ais!